¿Qué sopa? ¿Ustedes pensaban que yo no me había ido de Chitré? Pues no, no, no me he ido de Chitré porque aquí en Chitré cocinan con carne de cerdo 100% nacional ¿Qué sopa banda de buenos sabores? Yo soy Angelito y esta es la ruta del puerquito y no me he ido de Chitré porque me dijeron que hoy vamos a probar algo que tiene que ver, carne de cerdo 100% nacional pero también tiene que ver algo con pasacones así que yo me quedé aquí porque yo quiero probar lo que hay acá ¿Me entienden? Entonces esto es Hashtag Chitré Progresa Lleguen Bueno ya estamos aquí en Gorditos y vamos a probar lo que se llama Arecón no sé qué es pero tengo hambre así que voy a comérmelo ya mientras yo lo voy probando échame la historia de cómo fue que nació la idea la creatividad hey arecón arepa con patacón ¿cómo así? y y y y ¿cuál es la preparación del puerco? Como nació hace como 5 o 4 años sabes que todos se llaman patacón relleno entonces yo dije bueno parece una arepa pero es de patacón o sea vamos a ponerle arecón está hecho con puerco nacional el puerco estableño él está sazonado con ajá 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 ok y está hecho con está asado al carbón tiene un flow tiene un flow diferente me gusta eso de la combinación de patacón con el puerco está interesante está brutal está bien british estamos abiertos de lunes a domingo todos los días ah mira tú y el horario eh desayuno, amor, y cena desayuno, amor, y cena desayuno, amor, y cena desayuno, amor, y cena así que ya saben bueno los invito a que vengan algo nacional del patio arecón jeje restaurante gordito bueno nos vemos la ruta del cerdito jeje chau chau